La Casa de la Cultura ha acogido un acto público en el que se contaba con la participación del Vicesecretario General del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, quien realizaba la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013 y denunciaba los brutales recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. En el acto también intervinieron la Alcaldesa de Osuna y Secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Rosario Andújar, junto a Juan Antonio Jiménez Pinto, Secretario General del PSOE de Osuna, quien explicó las políticas de gobierno socialista del Ayuntamiento de Osuna ante la crisis económica frente a las políticas de retroceso del Gobierno de la Nación. Cohesión social es que todos los colectivos que nos encontramos y que formamos la localidad de Osuna estén a gusto en una palabra viviendo en nuestro pueblo y que tenga lo mínimo para subsistir y para seguir funcionando. Por lo tanto, es una situación en la cual nos encontramos que está en peligro esa cohesión social fundamentalmente por no tener empleo, por una falta de trabajo, incuestionable. Con lo tanto, nosotros estamos haciendo una apuesta decidida por la creación de empleo, manteniendo el empleo fijo y eventual del Ayuntamiento, donde los presupuestos destinados más del 55% destinados al mantenimiento de esos puestos de trabajo. Os puedo garantizar que el señor Arau, que tanto habla, que es el representante de la derecha y el responsable de la comarca, lo primero que hicieron en Estepa cuando entraron a gobernar el Partido Popular, es la supresión de 60 puestos de trabajo. Y lo primero en la política que estaba marcando el Partido Popular es el despido masivo de los trabajadores incluidos en la función pública. Para eso hicieron una reforma laboral que abarataba el despido y lo hacía mucho más fácil. Por su parte, la Secretaría de Igualdad del PSOE de Andalucía, alcaldesa de Osuna, denunciaba el déficit de valores del Gobierno del Partido Popular, de quien dijo que siempre ha mirado sus cuentas sin importarles las personas. Siempre ha mirado lo que son sus cuentas, que es lo único que pretende la derecha que nos está gobernando, que salgan los números, el déficit económico, que se cumplan los parámetros del déficit y el déficit de los valores. Y ese déficit en el que estamos cayendo día tras día de los valores sociales, del bienestar social, de la calidad de vida. Rosario Andújar, que denunció los retrocesos que estamos sufriendo en temas de igualdad, apostilló que frente a las políticas conservadoras del Partido Popular siempre ha habido y habrá gobiernos socialistas en Andalucía para defender el interés general de los andaluces. Siempre hemos tenido andaluces de pro que han defendido Andalucía. Si antes lo hacía Manolo Chávez, ahora lo hace Pepe Griñán y está luchándolo en el Gobierno, en ese Consejo Económico y Fiscal, donde consiguió también un nivel de endeudamiento que nos permitiera hacer unos presupuestos andaluces para seguir manteniendo las becas, por ejemplo, para seguir manteniendo la gratuidad de los libros de texto, para seguir manteniendo el transporte escolar gratuito, para seguir manteniendo lo que son los comedores escolares, para seguir manteniendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también para las mujeres especialmente. Por su parte, el Vicesecretario General de los Socialistas Andaluces, ante un auditorio completamente lleno, denunció el asalto al Estado del Bienestar que está realizando el Partido Popular de España, frente al presupuesto de la Junta de Andalucía, que afronta la dureza del presente pero no olvida las claves para ganar el futuro. Un presupuesto que apoya a los sectores productivos para generar crecimiento económico duradero y favorecer a la creación de empleo. Todo lo que hemos visto en este año, todo, ¿eh? Absolutamente todo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, todo está perfectamente premeditado, pensado, escrito. Habían diseñado un asalto al Estado del Bienestar. Habían diseñado un proceso para desvalizar el conjunto de derechos que los españoles habíamos ido conquistando a lo largo de 30 años de democracia. Mario Jiménez denunció que se había producido una agresión rotunda contra los derechos de los ciudadanos, contra los derechos de los trabajadores, denunciando al mismo tiempo que la derecha no ha cambiado, por eso ha puesto en marcha la estrategia de privatización de los derechos públicos. Jamás en la historia de este país, nunca, y mira que en otros países hay una derecha moderada y civilizada, pero esta derecha no es la UCD, esta es una derecha radical desde el punto de vista liberal, radical desde el punto de vista conservador, que está aprovechando la crisis, como os decía, para pasarle a cuchillo a la Constitución, título a título, capítulo a capítulo, para llevarse por delante todo lo que hemos construido, con dos caminos. Uno, ultraliberal, que pretende convertir la economía en la ley de la selva, que los trabajadores no tengan derechos y es un escenario de salarios baratos, salarios de miseria, que el trabajador tenga que plantarse delante del empresario, poco más o menos que suplicando un puesto de trabajo y unas condiciones dignas, y que se tenga que volver a ese maldito esquema en el que te dicen, esto es lo que hay, si lo quiere bien lo coge y si no hay 20 esperando en la puerta. Eso es lo que están procurando y eso es lo que sacaron adelante con la reforma laboral que nos metieron por los ojos en el primer trimestre de este año. Eso es lo que el fiscalista afirmó que el Gobierno de la Junta garantiza los derechos esenciales, situando la educación y la sanidad como prioridad, con unos presupuestos andaluces que lucharán contra la desigualdad y la pobreza. Y hemos hecho unos presupuestos que apuestan por el empleo por encima de cualquier otra cosa, unos presupuestos que garantizan el estado del bienestar en nuestra tierra. Aquí ni se privatizan ni se cierran hospitales, aquí ni se privatizan ni se cierran colegios, aquí los niños no tienen que ir con un tupperware al colegio para poder llevar la comida. Están los comedores escolares, están los libros de textos gratuitos, hay una salud, una educación y unos servicios sociales decentes, decentes para los ciudadanos. Y lo hemos hecho posible, tiene mucho más riqueza relativa al Estado español que la comunidad autónoma de Andalucía. Y si aquí lo hemos hecho posible, ¿por qué carajo no va a ser posible en España? ¿Por qué no va a ser posible en España? Porque no se quiere.